Hola, nos acompañan tres académicas europeas que acaban de pronunciar sus conferencias en la Universidad de Vigo, en un ciclo organizado por las doctoras Lourdes Lorenzo y Ana Pereira. Buenos días y gracias por acompañarnos. Preséntense y díganos cuáles son sus líneas de investigación. Bueno, muy buenos días. Yo soy Mercedes Arisa, trabajo en la Fundación Universitaria San Pellegrino, que está en Italia, y me ocupo básicamente de enseñanza del español y de traducción audiovisual, y de traducción de literatura infantil y juvenil en general. Hola, yo me llamo Anne Ketola, soy de la Universidad de Tampere, en el oeste de Finlandia. Yo estudio la interacción visual-verbal en traducción, y en mi universidad doy clases sobre la traducción de álbumes ilustrados. Yo soy Asna Stoyanovich, soy catedrática de literatura española en la Universidad de Belgrado, en Serbia. Doy clases de literatura y de cultura española, españolas, mejor dicho. También hago traducciones, soy cervantista, y bueno, es más o menos lo que hago. También me ocupo de literatura infantil, desde que me incorporé al proyecto, precisamente iniciado por la Universidad de Vigo, y después de la invitación que me hizo Lourdes, pues con mucho gusto entré en esta materia, que todavía es una terra incógnita, más o menos, en mi país, y disfruté muchísimo estudiando los Quijotitos, las adaptaciones de la novela de Cervantes en mi región. ¿Qué se puede conocer a través de la traducción, sobre todo de obras muy asentadas, de clásicos literarios, a partir de su estudio? Muchísimas cosas sobre una cultura diferente, sobre una lengua diferente, sobre su mentalidad, sobre su manera de vivir, de pensar, y sobre todo cuando se trata de clásicos universales como es Don Quijote, de Cervantes, es algo imprescindible. Uno debe tener en su bagaje espiritual, por decirlo así, un cierto número de obras, y estoy segura que el Quijote debe figurar entre ellas, entonces hay que empezar desde la edad más temprana, con unas versiones muy sencillas, luego otras un poco más complicadas, para la edad, digamos, adolescente, y luego ya seguir leyendo, una vez como personas adultas y maduras, para entender todos los matices de Cervantes, o intentar entender lo que quiere decir, transmitir con su libro. Y Annie Mercedes, más dedicadas a la traducción audiovisual, ¿también entra a través del medio audiovisual? Claro, por supuesto, sobre todo el tema más complejo, digamos, más delicado, es que en traducción audiovisual, inclusive se puede intervenir a nivel lingüístico, a través del doblaje, puedo traducir, y puedo hacer pasar lo que yo quiera, de alguna manera, con respecto a una cultura, ¿no? Por ejemplo, yo me ocupé en mi tesis doctoral del doblaje, en varios idiomas, de una adaptación de Don Quijote, y en mi análisis del doblaje italiano me di cuenta que entraron muchos estereotipos, inclusive se presentó una imagen muy distinta, por lo cual, a través del doblaje, claro que sí pueden, inclusive, entrar cosas que no estaban en el original. Un ilustrador nuevo para producir nuevas ilustraciones, y luego... A lo mejor más modernas, ¿no? Sí, 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 algo más moderno. Y luego, en la traducción que ya han hecho hace tiempo, se hace referencia a las ilustraciones que ya no tenemos ahí, y hay mucha incoherencia. Hay un ejemplo muy famoso, me parece, que también estudiaron sobre, me parece que era una tortuga, que era de un color, y a lo mejor en el texto ponía verde, y en la ilustración, que a lo mejor se veía azul, claro, porque el texto había quedado que era verde, y luego que le cambiaba la imagen, a lo mejor le pusieron la imagen en Tortuga María, por decir, ¿no? Un diseño más vanguardista, y luego en el texto quedaba marrón, y yo no me veo la tortuga marrón. Sí, sí. Por lo cual, nada, son anécdotas que... Debería ser más sencillo hoy, con la manera de editar nuestros libros digitales, con los maquetadores que lo preparan todo con mucho cuidado, es mucho más fácil que antes. Sí, falta sensibilidad, yo creo, ¿no? Porque dices, bueno, el dibujo va después, y luego lo monto. Falta también sensibilidad, yo creo. Es cierto, es cierto. Porque la traducción siempre se ve como una palabra, ¿no? Que tiene que ser algo escrito. En cambio, todo el andamiaje para textual es muy importante. Inclusive, la tapa de un libro, la tapa es lo que luego me hace vender el libro. Por lo cual, también ahí estoy traduciendo la imagen, que si esa imagen en Italia, por ejemplo, no funciona, pues ya nada, cambio. Y es una manera de traducir también esa. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro? La literatura nacional se está estudiando desde hace mucho tiempo, pero en cuanto a las traducciones y a las adaptaciones, creo que es un punto que todavía no se ha tocado demasiado. Yo he empezado un poquito con los autores españoles, empezando por Cervantes, que es el más grande y el más importante, y también el más traducido allí. Y el más difícil también, ¿no? Bueno, sí, sí, pero el clásico universal que cada uno debe tener allí, ¿no? Y luego, también hay muchos otros autores, porque en nuestra cultura se traduce mucho. El serbio es una pequeña lengua, también somos un pueblo relativamente pequeño, y entonces, desde siempre, se ha traducido muchísimo. Y esto ha ayudado también el desarrollo de nuestra propia literatura. Y ahora habría que investigar, por ejemplo, en el campo de la literatura infantil y juvenil, las traducciones al inglés, al búlgaro, al ruso, algo que he mencionado hace poco, que se ha hecho un montón y todavía nada, no se han hecho estudios. Así que es un campo completamente nuevo e interesantísimo. Y se pueden ver muchísimas cosas así, referencias culturales... Ya, y en un futuro muy próximo, ya a partir de ayer, nosotras vimos que inclusive podemos intercambiar cosas. Podríamos colaborar, sí, sí. Porque ayer, por ejemplo, en la presentación de Anne, que la verdad pasó revista muchísimos ejemplos, faltaban a lo mejor añadirla... ¿Qué se hizo en italiano, no? De esto. Con lo cual ya, de hoy, habría ya muchas cosas, ¿no? Que explorar. O en el campo de la literatura tradicional o folclórica, por decirlo así. Porque también sé que se han traducido en los años 30 también unos cuentos españoles, dice. Y todavía no he tenido la oportunidad de ojear este libro y de verlo, pero también podría ser muy interesante ver cómo se han transmitido algunos contenidos típicos, ¿no? Y qué es lo que pertenece al, digamos, al legado folclórico común, europeo, qué es diferente, qué no sé de dónde provienen estos cuentos, cuando dicen españoles, qué son gallegos, castellanos, aragoneses, qué sé yo. Entonces, es algo interesantísimo y hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Y sería muy interesante también hacer estudios parecidos en países diferentes. Por ejemplo, lo que tú has hablado de los quijotitos en Serbia, hacer algo parecido en Finlandia y luego compararlas, porque la manera en la que traducimos para niños siempre refleja la imagen de niñez que tenemos en cada país. Y al compararlos, pues se hacen evidentes. Claro, claro. Y también algo que es bastante común en toda Europa es que en muchos países el quijote ha entrado por las adaptaciones, primero por las adaptaciones infantiles o no, o juveniles o no, pero han sido las adaptaciones las que han abierto la puerta a la novela, ¿no? Integral, por decirlo así. Y esto ha ocurrido en muchos países. He leído muchas cosas sobre ello. Es interesante. Un detalle que se repite. Claro, en Finlandia pasó lo mismo. Probablemente, eso iba a decir. Así que, bueno, tiene futuro. Mucho, ya, mucho futuro. Tiene futuro estudios de este tipo y habría que pensar en otro proyecto, ¿no? Claro. Bueno, y ahora está casi por publicar, decía ayer Lourdes, Sí, el libro. El libro sobre esta primera fase del proyecto, de ver un poco las adaptaciones y sobre todo la visión, ¿no? Que tienen en Europa, que tenemos en Europa, de esta obra, ¿no? Y un poco también de la cultura española, como decías tú, ¿no? Sí, sí. Y aquí estamos. También aquí, a los españoles. Y bueno, yo quiero agradecer, queremos agradecer obviamente la oportunidad que nos dio Lourdes Lorenzo, que nos dio la Universidad de Vigo, la facultad, porque desde siempre muy sensible, ¿no? Hacia este tema que en general no cobra gran interés, ¿no? Y pues nada, seguir trabajando. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego.